Vamos a la orilla Todas aquellas historias que en las noches de verano No solía recordar De tu madre viejecita Que lloró cuando te fuiste al curarle regresar Que sepas que nada es mentira Te juro que todo es amor Días y noches te espera Inventando tu regreso, ocultando mi dolor Tantas noches estrelladas Que en mi pecho duermen ya Junto al mar sigo esperando A que llegue un nuevo día para verte regresar Que sepas que nada es mentira Te juro que todo es amor Días y noches te espera Inventando tu regreso, ocultando mi dolor Tantas noches estrelladas Que en mi pecho duermen ya Junto al mar sigo esperando Que llegue un nuevo día para verte regresar Enventando tu regreso, ocultando mi dolor Gracias.